La Buda de Jesús, Cristo sin Eterno, os saludo a vosotros, espectadores, piadosísimos espectadores, para responder a otros benevolentes espectadores que me han hecho saber algunas inquietudes, algunas dudas, algunas que son ya más antiguas, voy a ver si les respondo hoy de forma breve. Los vídeos que son por generar respuestas, respuestas a piadosos, espectadores, tienen como más visualizaciones porque la gente cree que me voy a poner a generar controversias. Y también pasa en otros canales, pero no es el caso, son inquietudes genuinas y por ejemplo la primera que voy a responder de redes, que es el mundo, que es el inframundo virtual. El inframundo virtual es un sinónimo de la palabra internet. Es eso, es una forma alternativa de manifestar personas que están en un medio que no es real y solo se manifiesta mediante mecanismos electrónicos. Y es así, la internet significa dentro de la red, que es tan tenebroso como es el inframundo virtual. Solo que no estamos tan habituados a escuchar la palabra internet que a veces no nos percatamos de su contexto. Dentro de una red tú estás atrapado, es eso. Aunque el término, la internet significa que es que yo tengo acceso a diferentes servidores que están interconectados. Sí, puede ser una red, pero a mí me parece mucho más, los términos siempre son bastante objetivos y para nosotros una red es algo que te atrapa, se usa para atrapar, para filtrar, etc. La palabra inframundo tiene dos connotaciones, tiene dos raíces, una de ellas infra de bajo mundo. Y el mundo es un lugar donde interactúan seres vivos. Y aparte la palabra virtual es un concepto de ideas, perdón, es un concepto que no existe, que se maneja en términos filosóficos, metafísicos, que no es la metafísica esotérica, es la metafísica de las ideas, porque nosotros las personas humanas entendemos por discurso y razón. Y en ese universo intelectual, metafísico, es que nosotros podemos acceder a esto, entendemos, comprendemos aquello que nos demuestra por imagen, por sonido, entre tanto, porque ya se ha hablado, de que eventualmente tendremos hasta olores, a través de los dispositivos tecnológicos. Hoy en día estas se hacen esculturas, impresoras de tres dimensiones, en fin, es un sinónimo de internet. Hace 25, 30 años, que yo me acuerdo que ya estaba usando internet, antiguamente a internet se decía autopista de información, a los que usábamos internet nos llamaban internautas. Hoy en día no es así, hoy en día internet es casi como usar un teléfono, es algo ya una herramienta, casi que, o entre lo adictivo y lo indispensable. Y sin internet en movimiento tradicionalista, no tuviese tanta fuerza. Otra cosa que tuve fue, porque no tengo un blog, porque mis documentos, es que tener un blog es tan complicado como tener un canal de YouTube, si hay un trabajo adicional que ya tengo, pudiese hacerlo, yo tengo un blog, pero está inactivo, no tiene nada. Y ponerme a ponerme, este servidor, ponese a trabajar a un blog, me fuese algo que no pudiese saber cómo organizar mi tiempo. No lo hago porque no lo sepa hacer, sino que no tengo tiempo para, o sea, no tengo tiempo, necesito algún tiempo adicional. Otras preguntas fue en lo que va al beato Alain de la Roca, Alain de la Roche. Resulta ser que, y yo estaba en lo correcto, Alain de la Roca se puede pronunciar porque en latín, el apellido de él, o uno de los nombres que él tiene, de Ruppe, Ruppe en latín significa roca, y es por eso también que se puede decir de la roca. Porque el término de la Roche es en francés, aunque se consigue en internet cuando uno va a buscar información de este flyle que existió desde el siglo XVI. Es así, yo voy a intentar poner aquí, aquí abajo en la descripción, el enlace no tanto a mis fuentes, que a veces mis fuentes están en latín, aunque se consigue. De hecho en el vídeo que yo hablaba de Rosario, hablaba de que los misterios luminosos son gozosos, ahí yo en muchas partes en el vídeo aparecen mis fuentes, están en latín, si las personas se toman la paciencia de escribirla, las ponen en el buscador, tranquilamente van a conseguir muchos libros en la, 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 en, a través del Google Books, que aparecen los libros ahí, que están digitalizados en diferentes universidades y lugares del planeta, es algo que, es claro, tanto Google como otras, otras, otras compañías de internet o de multimedia se han encargado de hacer estos últimos 10, 15 años o más, cuidado. Yo voy a poner aquí un enlace, pero es donde puede conseguir, este espectador piadosísimo puede conseguir varias versiones del libro, del salteo de la Virgen María y de Jesucristo, que aparte tiene historias, tiene unos relatos y tiene el método para rezar, está en italiano, francés, está en ruso, está en portugués, está en latín, etc. Lo que no me gusta de esa versión es que está depurada y yo no la he revisado bien, por eso yo uso mi, yo uso mi versión, yo uso, disculpadme, yo uso otra versión que es esta, mayor, un poco mayor, que hagamos a usted, esta versión es un facsini y es el propio de la época, este es el siglo XVIII, que es una versión, es una edición, es este que yo uso, el libro, que pasa, este es el método de Rosario, el método, el libro original, de esta compilación de textos y el trabajo de la Torán de la Roca, o la Torán de la Roche, o Alanus de la Roche, es mucho mayor, son unas 700 páginas, unas 300 hojas, más o menos de 350 hojas, para imprimir todo el libro, pero que me interesa Rosario, solamente imprima obviamente Rosario, eso que está depurado, y en vez de decirle Rosario, en cada de María, Jesucristo, dice Jesús, y esa no es la intención del santo, ni la intención de la época de la iglesia, no es pecado decir Jesús, ni fuese pecado tampoco ser fiel al texto y decir Jesucristo, solo que da más sentido, porque hay un problema de rítmica, de la poesía, y otra pregunta más, que me han hecho, que ya podría hacer hasta un vídeo de eso, es una persona que me, un piadoso espectador, que me comentó que, que si todo el mundo es todo, la jerarquía es inválida, y no hay donde ir, y yo estoy en mi casa, rezando, es así, yo no, no, yo nunca he dicho en estos vídeos, tengo que hacer seguridad, pues no es mi, no tengo, no profeso esa idea de la cedo, de la cedo jerarquía, las personas que profesan esa tesis de la, de la extinción total de la jerarquía católica, es la, las personas más que, los serocantistas, se llaman home aloneers, o solitarios domésticos, yo no profeso esa tesis, esa tesis es herética, y hay personas que solamente por decir esta palabra me pueden venir a mi canal, y llenarme la caja de comentarios de, de miles infinitos textos de, de magisterio, yo no profeso esa tesis, no la profeso, y porque vulnera la, la posturicidad de la iglesia, pero eso es un tema que daría para varios vídeos, o varios, o un texto bastante largo, yo no he dicho que la jerarquía no existe, si existen sacerdotes válidos, si existen obispos válidos, existe jerarquía válida, lo que tenemos en este momento es una ausencia del sumo pontífice, y esa ausencia se debe restituir, sea con un conglave, la palabra conglave no está bien, porque viene de llaves, bajo llaves, y no, no es lo que tenemos en estos momentos, la capilla cistina está tomada, por unas personas que se hacen, se autoproclaman papas, hay varios papas en la actualidad, personas que se autoproclaman papas, están los papas de Palma de Troya, están los papas de, está uno que falleció hace poco, que es el papá, el antipapa Miguel, el antipapa de Palma de Troya, el antipapa Bergolio, y los amigos del pasado que se ha muerto, ya en las diferentes décadas, y hace poco se murió otro, no, 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 yo nunca, jamás he negado que no existe jerarquía, hay que buscar, eso sí, a esos obispos, y esos sacerdotes unidos a esos obispos, y eso es así, para saber dónde buscar esa jerarquía, tenemos que tener en cuenta las cuatro cosas que tenemos como definición de iglesia, que son miembros bautizados, personas humanas bautizadas, que reciben sacramentos, profesan la fe católica, esto es importantísimo, y reconocen a sus legítimos pastores, no puede haber un cristiano que no asuma estas cuatro cosas, de lo contrario no es cristiano, puede ser un desigreciado, que son las personas que no tienen iglesia, que dicen, no, yo soy cristiano, o soy católico, pero no tengo iglesia, son funciones así, esas personas son sismáticas, esas personas ya están fuera, han perdido la membresía de la iglesia, al menos objetivamente, de repente en su cabeza no tienen suficiente información y pueden que estén actuando con invención invencible, pero hay que buscar, les creo que tengan estas cuatro cosas que acabo de decir, si no la tenéis, y aparte es muy importante que estas personas se nieguen y rechacen los 16 documentos de Vaticano II, que son documentos heréticos, profesan energía y enseñan energía, y saber que por más que estén, y también personas que no estén unidas a las personas, que profesan estos documentos heréticos de Vaticano II, es muy simple saber esto, es sacar de tu vida religiosa, de tu vida espiritual, esos 16 documentos, y las personas que los profesan, los emiten, los siguen promocionando, y las personas en el tradicionalismo, que están unidas a estas personas, una vez que se consigue un clero, estructurado, esa persona se une en espíritu a estos, si no los tienes en en vuestra región, y es más o menos esto, si no los tienes en vuestra región, tienes que obviamente rezar en vuestra casa, que hay que rezar, hay que rezar los domingos, se llama San Dereza, eso es otro tema, y no hablar de este tema en estos momentos, de cómo santificar el día, cómo santificar el domingo, pero si no se tiene eso, yo no soy muy partidario, porque la ley moral, el derecho, la entelogía moral, esa cosa de andar viajando, más allá de una hora, para buscar sacramentos, la iglesia os dispensa eso, entonces tampoco podemos entrar en ciertas exageraciones, si bien el doctor es trágico, hoy en día hay personas que recomiendan viajar, así sea una vez al año, a una misa católica, yo no lo recomiendo porque el derecho moral no me lo exige, no me lo exige, ay, ¿podés comunicarme? Sí, ¿podés comunicarme con ellos? Pues es pistola, pero es eso, si estas personas se encuentran en su casa, rezando, pensando en la jerarquía que existe, o por más que nada conozcáis, pero sabiendo que hay católicos, y esos católicos son los que están con los verdaderos sacramentos, no unidos a la secta de Vaticano II de ninguna manera queriendo restaurar la Iglesia Católica con la aparición del sumo pontífice, esa es la jerarquía que tenéis que pensar en vuestras oraciones y dicho esto me despido no quiero extender más este odio espero que nos contemos en oración y agradecemos siempre por la elección, para que Dios haga la posibilidad de que Dios suscite en esta tierra al Santo Papa Amén